Conectivo la elegancia Vamos a bailar una cumbia La calidad de las estrellas Produciendo a otro nivel Ahora si chamacos vamonos rikis Los reyes de la guaracha Ahora si chequen esto mis chamacos Conectivo la elegancia Escucho a las producciones mas chingonas Conectivo la elegancia Los chamaquitos elegantes Estas sintonizando el canal oficial de reggaetón para los mexicanos Y plantando respeto musical Conectivo la elegancia Los chamaquitos elegantes